Hola papás, buenas tardes, ¿cómo están? Bueno, pues siguiendo con nuestro tema del mes sobre estomas, hoy vamos a hablar de qué se necesita para cerrar un estoma, ¿de acuerdo? Entonces, cuando tenemos un niño con una colostomía polmalformación anorrectal, se necesita que en el proceso de las dilataciones se haya llegado al número que le toca por su edad, ¿de acuerdo? Y algunas veces hacemos un estudio de contraste por el estoma que no funciona hasta el ano, eso es decisión de los médicos según el tipo de malformación y si lo hemos operado nosotros o no. Los niños que tienen una ileostomía y no se sabe por qué, que si por enterocolitis, porque se perforó, perfecto, hay que hacer dos estudios ahí. Uno es un estudio de contraste que lo hacemos cuando hay dos estomas por el estoma que no funciona, para ver el pedacito de intestino y de colon hasta el ano, ¿de acuerdo? Eso nos permite saber si el motivo de la ileostomía fue una estrechez o que el intestino estaba desconectado o algún problema anatómico. Y siempre, 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 siempre hay que tomar una biopsia de recto, ¿de acuerdo? ¿Por qué? Porque los niños con una biopsia de recto con células ganglionares no tienen Hisprun y son niños que necesitaron un estoma por otro motivo y se puede cerrar su estoma sin ningún problema y el éxito seguramente va a ser exitosa, la cirugía, valga la redundancia. Pero, por el contrario, si el paciente tiene ausencia de células ganglionares en la biopsia de recto, es un niño que tiene Hisprun y no se puede cerrar la ileostomía hasta corregir la enfermedad. Esperamos que este tip les haya sido de mucha ayuda para ver que, bueno, que si un niño tiene una ileostomía, le hagan estas pruebas antes de que lo cierren para que su cirugía sea exitosa. De todo esto y mucho más, estomas, productos para curar el estoma, nuestra clase práctica que vamos a tener, todo, todo, todo este sábado, 24 de septiembre a las 11 de la mañana. Agréguense a nuestros grupos que están los enlaces más arriba porque ahí se va a dar la información de dónde se va a hacer y todo lo, bueno, pues lo necesario para que puedan participar con nosotros este sábado. ¡Un saludo! ¡Bye!